La entrevista de la mañana, hoy se está cumpliendo un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que, como saben, ha repercutido a nivel mundial en el ámbito económico, político, social y sobre todo humanitario. Si bien no hay un número exacto sobre el saldo de muertes que ha dejado, organismos internacionales estiman que el total rondaría los 240.000, sumando soldados rusos, ucranianos y civiles. Y para hacer un análisis de lo que ha significado o viene significando esta guerra, es que recibimos en estudios a Marta Zahra, que es doctora en ciencias humanísticas, docente del módulo Jean Monnet de la AORT, y es polaca, nacida en el pueblo Vistra, Vistra, a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania y está radicada hace un tiempo aquí en Uruguay. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Si pensamos que hace un año ya que estamos en esta historia, ¿cuál es la primera evaluación que haces de cómo se ha dado toda esta historia? Sí, hace exactamente un año, a las 5 de la mañana, recibo el mensaje de mi hermano, empezó la guerra, tenemos los pasaportes prontos para, en el caso de la necesidad, viajar hacia Uruguay. Hace exactamente un año que empezó la guerra. ¿Tú dónde estabas en ese momento? ¿En Boloña? No, en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. Y claro, lo vivo todos los días de muy cerca, tengo un vínculo afectivo muy fuerte con Ucrania, por eso quizás mi opinión no va a ser muy, digamos, objetiva. Pero, ¿qué opino después de un año de la lucha de Ucrania? Hace exactamente un año atrás, el mundo estaba mirando y esperando, en realidad, la caída de Kiev. Se decía, ellos van a resistir dos semanas, un mes, no tienen armamento como para poder luchar más tiempo. Y estamos exactamente un año después y tenemos a Kiev firme, orgulloso y sobre todo libre. Estas últimas palabras, sigue siendo libre, pronunciadas por Joe Biden este lunes en su visita sorpresa en Kiev, que sorprendió a todo el mundo, que se animó a viajar a un país en guerra. Repito lo mismo, o sea, los ucranianos siguen luchando y cuánto tiempo más va a durar el conflicto, eso lamentablemente depende de la ayuda que puede darle el occidente. Claro, parte importante de esta historia de resistencia de Ucrania ha tenido que ver con eso, justamente con cómo han ido aumentando Occidente, Estados Unidos en particular, pero ahora también se está sumando Europa de manera importante con algún tipo de armamento en particular, sumando justamente armas y dándole posibilidad al ejército ucraniano de pelear en mejores condiciones contra los rusos. Exactamente, o sea, desde que empezó el conflicto, Volodymyr Zelensky, que algunos pensaban que se va a escapar de Kiev, que va a abandonar a su pueblo, estaba pidiendo a los dirigentes occidentales armas, no estaba pidiendo a los hombres para que la OTAN entre con sus soldados, que eso no es tan fácil, si eso provocaría realmente la Tercera Guerra Mundial, pero siempre pide y sigue pidiendo armamento más moderno, porque también es cierto que lo que se está dando son, en general, en su gran mayoría, los tanques usados. Yo tengo los datos exactos de cuántos tanques ha dado mi país a Ucrania, que son 270 tanques viejos, producidos todavía en la Unión Soviética. Pero él está pidiendo de los más modernos, estamos hablando de la última generación y también hay países como Alemania, que demoró como tres meses tomar la decisión si se le va a mandar el armamento. Así que no son las decisiones fáciles y lamentablemente Ucrania hoy depende del occidente. Y en el medio, todas las vidas que se perdieron, ¿no? Porque en medio de toda esta situación, las demoras en la llegada de ayuda y los ataques. Se estimula, como tú dijiste, exactamente estas cifras que dijiste, es lo que manejamos. Se habla de más o menos 240 muertos en total, pero tenemos que tener en cuenta que del lado ucraniano mueren los civiles. Y se estima que pueden ser hasta 30.000 personas, muchos niños, el futuro de Ucrania. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, el sábado pasado, 18 de febrero, en Munich, en la conferencia de seguridad, dio un discurso muy significativo hablando justamente de los niños y de las mujeres que mueren, mujeres violadas. Habló de la agresión sexual, porque no solamente es la agresión militar, hablamos de todo el tipo de agresión. Y por primera vez se pronunció en un lugar tan importante como la conferencia de seguridad que Putin tiene que responder un día frente al Tribunal Internacional de Justicia, que eso sería como el escenario ideal, que un día sea juzgado por crímenes, no solamente de esta guerra, porque tenemos que tener en cuenta que Putin está en el poder hace más de 20 años y antes estaba en el KGB y no conocemos toda la historia de esta parte de su vida. Pero tiene sangre en sus manos, ¿por qué? Por la guerra en Chechenya, donde también hablamos de 50.000 muertos. Estamos hablando también de su ataque en Siria, en Alepo, donde murieron 5.000 civiles. Así que un día quizás se lo vas a juzgar, pero vamos a ver cuándo. ¿En qué punto dirías que está la guerra en este momento? Nosotros siguiendo las noticias de acá, la impresión es que está en un punto muerto, detenida, hubo un avance importante ucraniano hace algunas semanas, meses, y luego quedó congelada. Exactamente, pero tenemos que tener en cuenta que en Europa seguimos teniendo el invierno y es lo que estaba previsto, que en invierno se va a tranquilizar un poco. La zona de Donbass sigue siendo ocupada por los rusos. Los ucranianos lo que lograron el año pasado, y gracias a las municiones y armas que están llegando del occidente, recuperaron dos lugares muy importantes para ellos, ciudades alrededores de Cherson y Kharkov. Así que eso fue un éxito. Y los ucranianos, por ejemplo, que vivían en Polonia, en República Cheja, empezaron a volver a estas ciudades. O sea, eso también muestra la gran determinación de los ucranianos que ellos quieren volver y reconstruir a su país. En este momento la guerra parece congelada, pero esta semana justamente se han pronunciado palabras muy importantes de dos lados, porque tuvimos por un lado muchas entrevistas que se hicieron a Volodymyr Zelensky porque se cumple un año, y él sigue diciendo que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva, la ofensiva de primavera, y ya está como preparándose para un ataque de vuelta de todos los lados. Así como empezó la guerra, o sea, hacia Kiev, el lado este y desde el sur. Es lo que se espera. Por otro lado, Volodymyr Zelensky sigue diciendo que nosotros nosotros no vamos a ceder ni un milímetro de nuestro territorio. O sea, ellos quieren recuperar no solamente la parte de Donbass, pero también la Crimea. O sea, por ahora él no ve la posibilidad del tratado de paz. Y lo mismo se puede decir del lado ruso. Putin, cuando habló esta semana ante el Congreso Federal, lo que decía era que el apoyo de Occidente a Ucrania no hacía más que confirmar la hipótesis con la que se había iniciado el conflicto y que implicaba alejar, o que Rusia tenía que alejar lo más posible, el riesgo de la amenaza de Occidente hacia Rusia. Lo cual quiere decir, o podría interpretarse, que van más allá del Donbass también. O sea, que las intenciones de Rusia no se van a quedar como se había manejado en un momento, cerrar, así como pasó con Crimea en su momento, cerrar la historia en el Donbass y que eso podría ser la paz. Exactamente. Nosotros no tenemos hoy el tiempo para explicar la mentalidad rusa y la mentalidad del poder. Para entenderlo tendríamos que repasar toda la historia de Rusia, pero Vladimir Putin prometió en el año 2000 que va a levantar Rusia de las rodillas, o sea, volver a esta Rusia imperialista, Rusia grande, y lentamente está cumpliendo con lo que ha prometido. Pero él sigue hablando a la gente, al pueblo, que en Rusia tenemos que saber que hay un solo medio de comunicación, que es el oficial, y muchos rusos realmente no saben lo que está pasando realmente en Ucrania. Además, se sigue repitiendo que es solamente una operación militar, y que ellos fueron para recuperar una parte de Rusia donde viven los rusos. Así que tiene, en realidad, Putin sigue teniendo una gran aceptación, no solamente de su entorno, pero de la población. ¿Y cuál es la perspectiva? Porque no es creíble o no es pensable una derrota militar rusa en el campo de batalla. El otro día escuchaba un analista internacional que dice que sea 800 años que el ejército ruso no pierde una guerra. Y si se le suman un par de guerras anteriores en los cuales llegó un acuerdo, pero las ganó, pero las negoció, son mil años que no pierden una guerra. ¿Cuál es la perspectiva, entonces? Porque no va a ser Ucrania la que rompa esa historia. Es que yo no tengo la bola de cristal, me gustaría tener la respuesta. Estoy escuchando muchas opiniones, estoy escuchando los especialistas realmente de todas las partes del mundo porque también está bueno tener la opinión de todos los lados. Y al día de hoy pensamos que este conflicto va a durar mucho. Puede durar muchos años, pero ¿qué significa esto? Que en un momento también el occidente se va a cansar. Este año vimos mucha solidaridad, ¿no? Pero hay también países que dicen, pero ¿para qué mi gobierno va a mandar armamento, dinero, ayuda humanitaria allá, si en nuestro país tenemos problemas económicos? Eso puede pasar. Y en este caso Ucrania se quedaría sola y sola no va a poder luchar. Algunos dicen que puede ser que en un momento el occidente, estoy hablando de la OTAN, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, va a forzar a Ucrania a firmar un tratado de paz, pero en este caso tendrían que ceder de la parte de Donbass, muy rica en recursos naturales, muy rica. Es una parte que tiene miles, millones de toneladas de litio que es tan importante para la producción, por ejemplo, de los coches eléctricos, de las baterías de nueva generación. Y ni hablar de lo que podrían perder y tendrían que perder la Crimea. Pero ¿qué ganarían? Ganarían la promesa, otra vez la promesa que tantos años se les promete, de la entrada rápida a la OTAN y a la Unión Europea. Pero para eso tenemos que tener un acuerdo de muchos países. Y como se sabe, Ucrania sigue teniendo un problema enorme que es la corrupción. O sea, es un país que sigue luchando ahora, pero hay que tener en cuenta que es el tercer país europeo con más casos de corrupción, mismo ahora, en este momento. ¿Y ves que sea posible esta solución, si querés, perdiendo el Donbass, perdiendo Crimea o parte del Donbass, que se llegue a firmar un acuerdo y que pueda ingresar el PAN? Las últimas palabras de Volodymyr Zelensky no, no lo demuestran. O sea, él no quiere perderlo. Pero quizás si la promesa sería el año que viene, o sea, una fecha concreta, ¿cuándo entrarían a la OTAN? Puede ser que eso jugaría un papel importante, pero la verdad que es muy difícil saber. Me pregunto si un acuerdo de esas características, que parece ser problemático para Ucrania por perder esas regiones, sería aceptable para Rusia también. Por esto otro que decía, Rusia no quiere tener una frontera directa con la OTAN. Ucrania funcionaba como un buffer entre la OTAN y Rusia, ¿no? Exactamente. No parecería que Putin, a priori, acepte un acuerdo de esas características tampoco. No, no, no. Putin en este momento tiene mucho miedo, pero no del occidente, que en su discurso está hablando que es el occidente que quiere matarnos, borrar nuestra cultura. Y sí, el discurso de él fue muy interesante. Hay que escucharlo para ver un poquito su manera de pensar. Sus discursos él prepara solo, están escritos a mano. No estaba preparado para la visita de Joe Biden el día anterior de su discurso, por eso no habló de esta visita, o sea, no se preparó. Realmente fue la gran sorpresa. Pero hay algunos especialistas que dicen, ¿qué pasaría en el caso si le vendría un ataque cardíaco a Putin? Una muerte súbita. Que cuando se habla de Rusia son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría en este momento? Y ya se sabe que no es solamente Putin, es todo a su alrededor. Hay personas que tienen la misma visión que él o peor, ¿sí? Así que también el mundo occidental tiene miedo. ¿Qué pasaría en el caso si él no tendría más poder? Si este país no quedaría en las manos de alguien peor, ¿sí? Difícil de imaginar, pero puede pasar. En el medio también está la desconfianza que me imagino que se puede tener a cualquier acuerdo que se alcance con Rusia, ¿no? Esta semana Putin anunció la suspensión de estar dentro del tratado de armas estratégicas, de armas nucleares. Recordemos, si nos remontamos en la historia, Ucrania tenía parte de las armas nucleares cuando se termina disolviendo la URSS y a partir de un tratado donde se aseguraba que no se iba a utilizar esas armas contra Ucrania, es que Ucrania, con sugerencia de Estados Unidos e intermediación de Estados Unidos, Ucrania le termina dando a Rusia el armamento nuclear, pero bueno, ahora eso queda en entredicho en la medida de que Putin dice, bueno, nosotros nos vamos de este tratado que aseguraba cierto control sobre este tipo de armas, ¿no? Exactamente. O sea, Putin siempre ha usado y va a usar armas nucleares como la amenaza y en este discurso que se dio el martes también, por supuesto, se habló de este tema, pero la verdad que es que este tratado que se firmó en 2010 todavía con Barack Obama ya venció en 2020, era un tratado de 10 años y todavía gobernaba Donald Trump cuando se venció, que no se sabía qué va a pasar. Así que él dijo claramente ahora que terminó la colaboración, ahora nosotros podemos hacer lo que queremos y fue el único momento durante el discurso que la Duma cambió un poquito la mímica porque todos los que los escucharon durante todo el discurso estaban con las caras, solamente se animaron un poquito más, abrieron los ojos cuando hablaba de armas nucleares que creo que es lo que la verdad que nadie quiere que se use realmente. En los hechos el tratado se había extendido, prorrogado en 2021, pero no se estaba cumpliendo porque parte de lo que implica es la posibilidad de revisión, hacer inspecciones en los distintos lugares, tanto de Estados Unidos como de Rusia y eso ya no estaba ocurriendo. Exactamente. Me gustaría preguntarte cómo ves o qué esperan en Ucrania sobre los países latinoamericanos, en realidad, porque hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, Latinoamérica queda por fuera de toda esta situación. ¿Se espera ayuda, se espera algún posicionamiento más firme de lo que hay hasta ahora? Muy buena tu pregunta y la verdad que yo no tengo mucha información sobre este tema. Ucrania, por supuesto, agradece todo el tipo de ayuda, sea humanitaria, pero también yo calculo que si este conflicto no termina en un año, vamos a tener que también abrir las fronteras de Uruguay y de otros países de la región para recibir a los inmigrantes ucranianos, que hoy son 8 millones que quedan cerca de la frontera con Ucrania. En Polonia recibimos a 4 millones y medio. ¿Tu familia recibió un grito? Sí, 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 es que nunca se construyeron los campos de los refugiados, no fue necesario y la verdad que acá estoy muy agradecida a mi pueblo, porque fueron las familias que recibieron a los ucranianos por la gran cercanía que tenemos, tanto histórica como cultural, sí, nos entendemos cuando ellos hablan ucraniano y nosotros polacos nos entendemos, pero yo creo que puede necesitar Ucrania este tipo de ayuda, que se abran las fronteras y que esta gente pueda seguir haciendo su vida, viviendo. ¿Y cuáles son los sentimientos en Polonia hoy? ¿Ha vuelto el miedo a lo que fue la Unión Soviética que dominó Polonia políticamente de muchos años? Sí, 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 tenemos la historia en común con Ucrania, por eso también quizás es más fácil ponernos en su lugar, porque también no se sabe cómo va a evaluar el conflicto y no se sabe si no vamos a ser el próximo destino. ¿Ese miedo en Polonia? Por supuesto, la verdad que yo ahora pasé un mes y medio con mi familia y en el garage tenemos los, no sé cómo se dice, son las cisternas con nafta como para poder escaparse en el momento, si por ejemplo cierran todas las estaciones de nafta y tendríamos que escaparnos a otro país, la gente realmente se prepara para todo, nunca han pedido los polacos tantos pasaportes como en este momento, dentro de la comunidad europea nos movemos con una cédula, así que no se necesita pasaporte, la gente está pensando qué pasará en el caso si esto pasa por el lado polaco y en noviembre, se hablaba también en Uruguay, un misil del lado ucraniano cayó del lado polaco y mató a dos personas, la pregunta era de dónde salió, del lado ruso o del lado ucraniano, porque si fuera del lado ruso podría hasta activarse el artículo 5 de la OTAN que significaría que las fuerzas de la OTAN van a intervenir, pero ya se sabe, está comprobado por la OTAN que fue un error de Ucrania, es que en la guerra nunca se sabe exactamente dónde va a caer el misil. Y ahí en Polonia es una parte de la opinión pública que reclama, bueno terminen esto, lleguen a un acuerdo como sea por miedo a que esto se extienda o por ahora el apoyo firme a Ucrania. Polonia lo que pide a la OTAN es que refuercen, que pongan todas sus fuerzas en nuestro país y en los países bálticos, o sea cerca de la frontera con Bielorrusia y Rusia, para darnos a nosotros más apoyo en el caso de la guerra. Más que nada nos preparamos para seguir luchando y eso es increíble. Lamentablemente no tengo buenas noticias, me gustaría decir que estamos cerca de un posible tratado de paz, pero así como son las cosas hoy, los rusos se preparan para la nueva ofensiva. ¿Ofensiva? Sí, de primavera. Marta Zajak, doctora en Ciencias Humanísticas, especializada en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Ojalá no tengamos que estar el 24 de febrero del año que viene conversando de eso. Ojalá. Si puedo agregar una cosita más. Sí, adelante, por favor. Este martes que viene, el 28 de febrero, frente a la Embajada de Rusia se van a juntar las personas, la comunidad ucraniana, pero todos están bienvenidos, contra la guerra, por la paz en el mundo, con una flor amarilla que es el símbolo también de la sobrevivencia de este pueblo ucraniano. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 8 y 53.